Dorime Interrimo Allapare Dorime Ameno Lancirei Lancirei Dorime ¿Cómo te sientes papu de haber reprobado todas las materias? Pues mira, después de la sintoniza que me tuvo mi jefa y de las changas perdidas en la batalla porque se rompieron Pues, se siente bien Estoy feliz, contento y satisfecho con lo creado Y de aquí, de la señora de la tienda, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Va 15 días que estoy enfermo 16, sigo insistiendo en levantarme a vivir también En 15 días, ya que estamos en esto de estar contando creo que solo me he bañado 6 Si las cosas van a valer verga, pues que lo hagan bien No quiero estar en medio de negro blanco voy a enloquecer Me duele Me duele Me quema Me lastima Hele 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 Gracias por ver el video.